Bueno y si están buscando plan en Cartagena, hoy vamos a hacer un pasadilla en una isla increíble. Ahorita les cuento. Bueno, lo primero es contarles que esto lo pueden adquirir desde la caja del muelle en la bodeguita o, como hicimos en nuestro caso, con la agencia DMC Cartagena. Para todos los planes de pasadilla, la idea va a ser llegar entre las 7 y media y 8 y media a este muelle. Luego van a ubicar el nombre de la playa donde se van a quedar, hacen el registro y listo, lo siguiente es esperar y subirse a disfrutar esta bonita experiencia. La duración del trayecto va a depender de la playa o el hotel que hayan escogido. En nuestro caso escogimos Cocolizo, un hotel que está en las Islas del Rosario. El costo de pasadilla fue $270,000 para adultos y $210,000 para niños. Y por lo que pudimos notar, es un precio estándar que están manejando todas las agencias para este tipo de hoteles y playas. Como se dan cuenta, esto es toda una experiencia desde que llegas. Te van a recibir con un cóctel o una bebida refrescante desde el inicio. Y ahora, a disfrutar. El hotel cuenta con un espacio con acceso al mar, perfecto para descansar un rato o nadar. Además de contar con un espacio privado para ti y tu familia, sea en el mar o en la piscina. Además, tendrás la oportunidad de realizar algunas actividades acuáticas por un precio extra, como buceo o snorting, que en este caso fue la que aprovechamos para ser nosotros y compartir un rato en familia. Dentro del costo del pasadilla, vas a tener el almuerzo incluido con un buffet y diferentes opciones. Así que aprovechen porque la realidad es que este día se pasa muy rápido, pero vale toda la pena.